Hola a todos y todas, este video es muy especial ya que vamos a juntar firmas para pedir que el bono del ingreso familiar de emergencia se pueda cobrar para todos y todas. Ya está disponible el padrón con los resultados para poder saber si quedaste seleccionado para el cobro del bono, pero la gran mayoría que consulta si fue seleccionado es rechazada. Por favor, suscríbete al canal y deja tus comentarios para juntar firmas para pedir que el bono se pueda cobrar para todos las personas que se anotaron. En estas últimas semanas nos han dejado miles de comentarios diciendo que no fueron seleccionados para poder cobrar el bono. El principal motivo es porque no se está cumpliendo los requisitos del grupo familiar. Si revisamos la información complementaria del ingreso familiar de emergencia, en la categoría del grupo familiar nos encontramos con la siguiente información. El grupo familiar está compuesto por el o la solicitante, su cónyuge o conviviente y sus hijos o hijas menores de 18 años o sin límite de edad en el caso de hijos con discapacidad. El grupo familiar podrá considerarse unipersonal por declaración jurada del solicitante. Cuando el solicitante tenga menos de 25 años, deberá acreditar un domicilio de residencia distinto al de sus padres para que lo considere un grupo familiar diferente. En este caso, de tener un hijo, se lo considera dentro de un grupo familiar distinto aún teniendo el mismo domicilio que sus padres. La prioridad del cobro en el grupo familiar donde hay distintos miembros que hayan solicitado el cobro será para la mujer. Es decir que mucha gente está siendo rechazada por tener los vínculos del grupo familiar desactualizados en mi ANSES o simplemente algún integrante de su vínculo familiar tienen un trabajo. También tenemos que considerar el cálculo de ingresos y bienes. Se va a denegar la solicitud al solicitante o algún miembro del grupo familiar en las siguientes condiciones. Si tuvo un ingreso en los últimos seis meses en un promedio mensual superior a dos veces el salario mínimo vital y móvil. Realizó gastos y consumos con su tarjeta de crédito o débito que superen en más del 70% de los ingresos calculados de acuerdo al punto anterior. Obtuvieron una reta financiera por un monto superior a 66.000 pesos para el periodo fiscal 2018. Declaró en el impuesto sobre bienes personales un importe de cuatro veces superior al importe anualizado del primer punto y o la tenencia de autopartes por un valor de 1.5 veces al importe anualizado del primer punto. Como verán las solicitudes del bono están siendo rechazadas porque no se está cumpliendo con los requisitos del cálculo de ingresos y bienes. Por favor suscríbete al canal y deja tus firmas en los comentarios para poder pedir el bono para todos y todas. Muchas personas que se anotaron no tuvieron en cuenta esta letra chica que mencionamos recién en los requisitos del cobro del ingreso familiar de emergencia. Es muy importante ver en mi ANSES cuáles son tus vínculos familiares para descartar que el problema del rechazo sea ese. También verificar si cumplís con los requisitos de bienes e ingresos declarados. Por lo tanto si se cumple con los requisitos informados por ANSES el grupo de personas que va a cobrar el bono es muy chico. Son prácticamente los titulares del plan social de la asignación universal por hijo. Y aquellas personas que están sin trabajo que no tengan registros dentro de sus vínculos familiares a nadie. Al igual que los monotributistas de la categoría A y B no deberán tener a nadie registrado en los vínculos familiares de ANSES. Si estás a favor de nuestra solicitud por favor compartí el video con tus amigos, dale un me gusta y deja tus comentarios. Leemos todas las consultas que nos dejan en los comentarios y vamos a tratar de responder a todas. Ya tienen toda la información de los requisitos para el cobro del bono. Como siempre ante cualquier duda es recomendable comunicarse por teléfono al 130 de ANSES. Nos vemos en un próximo video, saludos para todos.